¿Cuál es la herramienta que influye en el diseño o rediseño de estructuras institucionales? Para ello, vamos a diseñar también el plan de mejora de la gestión. Y son todas las acciones de mejora de la institución que deben incorporarse en el plan para la mejora de la gestión, mismo que constituye el instrumento integrador de todos los planes, programas, proyectos e iniciativas de mejoramiento e innovación en todos los ámbitos de gestión pública que se identifican en el marco de la aplicación de la presente norma técnica. Las instituciones de la Administración Pública Central, institucional y dependientes de la función ejecutiva, elaborarán y presentarán el plan para la mejora de la gestión a través del responsable del proceso de gestión estratégica, en base a los lineamientos que la Secretaría Nacional de la Administración Pública emita para este efecto. La rigidez de una estructura conduce a una constante reacción caótica, siendo los afectados de la misma el talento humano interno de la institución como los ciudadanos. Demasiada verticalidad dificulta la velocidad de la información y su análisis para la toma oportuna de decisiones, con el propósito de responder a las oportunidades de mejora y a la satisfacción de los usuarios del servicio. El camino de las instituciones públicas del Ecuador es innovar, integrando en la estructura institucional las necesidades de los ciudadanos, observando las posibilidades de la tecnología para optimizar el talento humano y eficiencia de los recursos materiales, como también económicos.